La Casa de los Gobernadores, convoca a la comunidad a los festejos por los 112 años del inmueble, con una programación enmarcada en Museos Maratón. La iniciativa conjunta del gobierno de la provincia y la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, por el Día Internacional de los Museos. Nosotros abrimos todos los domingos la Casa de los Gobernadores a partir de las 15 horas. Este domingo es especial porque dentro del marco de Maratón Museos vamos a extender el horario y vamos a celebrar por los 112 años de este edificio con una actividad que es un cierre de una actividad que venimos haciendo todo mayo, donde la gente vino y va a venir a dibujar este último domingo 29 a la Casa, donde dibujan espacialidades de la Casa, tanto exteriores como interiores. ¿Qué tiene que saber someramente y brevemente la gente acerca de la Casa? De la Casa nosotros le contamos la historia y la jornada de dibujo es una excusa para a través del dibujo acercarse y conocer otra cosa de la Casa, que en este caso es la arquitectura. La arquitectura, los detalles. Y cerramos también con una celebración con música en los patios, se inaugura la muestra, que esa muestra se fue armando todos los domingos, todos los dibujos que hacía la gente los dejaba y se iban exponiendo. Y el domingo hacemos el cierre, con música en los patios celebramos también los 112 años de la Casa y formamos parte de toda la jornada que va a ser en toda la ciudad de Museos Maratón. ¿Cuál es el detalle más curioso que más llama la atención de la Casa, a tu criterio? Y de la Casa, bueno, la arquitectura, los detalles arquitectónicos de cada espacio y también el trabajo, por ejemplo, o para mí, que estoy todos los días acá en esta casa, que tienen los cielos rasos de cada una de las habitaciones. Todos los cielos rasos tienen distintos ornatos con mucho detalle. Esta casa es del 1910 y que haya tenido y siga manteniendo tanto detalle habla de mucho trabajo. Hay que recordar que fue puesta en valor no hace mucho tiempo. Esta casa, nosotros por eso tomamos esa fecha, esta casa se reinauguró el 18 de mayo del 2019. Y nosotros, bueno, tomamos esta fecha donde volvió a abrirse a la comunidad como, bueno, importante para celebrar los 112 años de la Casa. Para repasar entonces, ¿cuáles son los horarios de visitas dispuestos para el fin de semana? Nosotros abrimos el domingo a las 15 horas. La gente puede hacer las visitas, que son los recorridos mediados, dentro de la casa y en los patios también puede participar de la actividad y nos vamos a extender hasta las 21 horas. ¿Sigue siendo un lugar para sacarse fotos de pronto? Sí, también. Hay que pedir turno, ¿no? Todo es por turno, se pueden sacar fotos y también algo que abrimos ahora los viernes para grupos y para escuelas y para grupos quizá de estudiantes son visitas especializadas donde el recorrido de la casa es por todo el edificio. Que los domingos no sucede porque es mucha la cantidad de gente que acude a la casa, pero los días viernes si escriben al mail de la casa pueden hacer un pedido de turnos y ahí sí recorren desde el subsuelo hasta la azotea. Es interesante. Gracias.